Con el saludo de la tarde, siendo las 16 horas con 32 minutos del día 5 de julio del año 2023, se da inicio a la presente sesión de audiencia pública para resolver incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal en el expediente número 546-2022, cuaderno 10, proceso seguido en contra del sentenciado Paul Andy Apunal Condori, a quien se le sentenció por el segundo juzgado penal unipersonal de plagrancia de esta Corte Superior, con fecha 2 de febrero del año 2023, resolución número 6, por la presunta comisión como autor en un delito contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, en su modalidad de conducción, en estado de debilidad, en agrave del Ministerio de Transportes y Comunicaciones representado por la Fortunadría Pública de la entidad señalada. Ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Dirige la presente sesión de audiencia, Ana Rosela Sánchez Pantoja, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad. Se precisa que el desarrollo de esta sesión viene siendo registrado en el sistema de audio-video conforme a nuestro ordenamiento procesal penal, con jefe de sala de audiencias, la sala de gestión virtual. Acreditaciones representantes del Ministerio Público. Muy buenas tardes, señorita magistrada, por el Ministerio Público, María Luisa López de Valguamán, fiscal al junta de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabelica, con domicilio procesal en Girombi, Rey Toledo, 436, segundo piso, casilla electrónica y sancionado en el segundo párrafo del artículo 381 del Código Penal, un agravio del gobierno regional de Huancabelica, representado por la Constitución de Guida. Bien, señor magistrado, bajo los siguientes fundamentos de hechos, se tiene circunstancias precedentes. Nada se considera válida y cierta para los fines procesales, están teniendo en consideración la acreditación de la representante del Ministerio Público a quien se le solicita, tome las previdencias del caso, en tanto se encuentra filtrándose el sonido de otra sesión de audiencia. Acto seguido, señorita magistrada, dé cuenta de la notificación a la parte imputada, asimismo dé cuenta de la notificación a la parte agraviada. Estando presente ya, el señor abogado de la Defensa Pública proceda con su acreditación. Doctor Morales, lo estamos esperando, proceda con su acreditación. Señor juez, muy buenas tardes, con todas las partes procesales, muy buenas tardes. El requimiento es el despocho y efecto de asumir la defensa técnica en condición de defensa necesaria del sentenciado. Paul Andiapunal Condorio, el defensor público Tulio Ramiro Morales Paredes, con registro y colegio de abogados 043 de Huancabelica, domicilio procesal en el Giron Agustín Gamarra. 327, el cercado de la cualidad y prefecto de notificación electrónica, señalando que se ha sido 49703. El motivo de mi ingreso tardío, señorita magistrada, se debe a que en el oficio 926-2023 emitido por su despacho, figura como un link muy diferente al que me acaban de comunicar y en el cual ingresar, doctor. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizada el juzgado a notificar por cualquiera de los medios señalados. En este acto se solicita a la señorita especialista de cuenta de la notificación a la parte imputada a sí mismo respecto a... Se tomará presente, doctor, señor abogado de la procura del NINJUS, la consignación del link de manera errónea. Tiene el uso de la palabra al especialista. Buen saludo de la tarde, señorita magistrada y partes concurrentes a la presente audiencia. Hacer mención en cuanto a la notificación de Apunal, Condori, Paúl, Andy. Se le ha notificado al domicilio real Avenida Los Incas, número 302, barrio de Santana, distrito, provincia y departamento de Huancabelica, el cual se le ha notificado bajo puerta, color negro, casa de material noble, de tres pisos, color simple, con suministro 7, 8, 4, 4, 6, 3, 90. Esto el 3 de agosto de 2023, a horas 11 de la mañana, con cédula de preaviso del día 2 de agosto de 2023. Asimismo, señorita magistrada, mediante notificación electrónica se le ha notificado a la parte agraviada, esto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por su procurador público el día 26 de julio de 2023, a horas 12 y 5 del mediodía, a la casilla electrónica 176-19. Eso es cuanto mencionara su despacho, señorita magistrada. El estado del presente expediente es el siguiente. Que, revisado la sentencia, el... El sentenciado se encuentra con una pena suspendida, el cual vence el, si más no me equivoco, señorita magistrada, el 18 de diciembre del 2023. Asimismo, señorita magistrada, no ha cumplido con la reparación civil del monto de 880 soles, el cual se había puesto en tres cuotas, no hay... de ninguna de estas cuotas ha sido pagada, señorita magistrada. Tampoco está el registro de firmas que el señor se haya personado al juzgado a fin de realizar esta regla de conducta impuesta en la sentencia, señorita magistrada. Con eso se da cuenta a su despacho. En este acto, deme cuenta usted respecto al link que se consigna en la resolución número 2. Asimismo, deme cuenta respecto al link, el cual han sido dirigidas las notificaciones y la que hoy nos convoca a la sesión de audiencia. Tiene el uso de la palabra. Bien, señorita magistrada, revisado el sistema integrado judicial, se encuentra un acta realizada el 25 de julio del 2023, realizada por la especialista de audiencia que tiene herida Carvacoma Túncar, el cual se reprograma la presente audiencia. Señorita magistrada, un plan a la sesión de audiencia que tiene herida, el cual se reprograma la audiencia para la fecha de hoy, con el link de acceso. No existe el link de acceso en el presente. Si no hay un link de acceso, solamente quiero que me verifique lo siguiente. El link de acceso que se creó para el expediente, para este expediente, al momento de convocar a audiencia, es el mismo al cual en este momento estamos ingresando. Eso es uno. El señor abogado también ha referido que es otro link, no es el link. Independientemente que en el oficio se indica otro link. ¿Cuál es el link correcto? ¿El que aparece en el oficio? ¿El que aparece en resolución número uno? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, indique usted. Bien, señorita magistrada. Revisado la resolución uno, se da por presentado el presente expediente para ejecución, el cual todavía no convocan audiencia. Con la resolución dos, admite a trámite el presente proceso, el cual convoca audiencia para fecha 20 de julio de 2023, el cual el link de acceso con código WER, WMZI, BGR, el cual corresponde para la audiencia de hoy, señorita magistrada, y con lo que se ha llevado audiencia el 20 de julio de 2023, es el correcto. Ahora, el link de acceso que contiene el oficio que ha mencionado la defensa pública, es incorrecto, señorita magistrada. Nos encontramos en la sesión de audiencia con el mismo link que anteriormente se había cursado con la resolución número uno, ¿no? Sí, señorita magistrada. ¿En el acta de sesión de audiencia se hace mención al mismo link? ¿O se hace alguna mención? No. Como le decía referencia, señorita magistrada, en el acta de audiencia del 20 de julio de 2023, no se copia el mismo link de acceso, solamente hace mención que es el mismo link de acceso a la presente audiencia, señorita magistrada, más no se copia. Creo que hubo un error por la especialista de audiencia, ya que nuestra función como especialistas de audiencia es copiar el enlace correspondiente para que las partes procesales puedan unirse a la referente audiencia. ¿Se dispondrá de lo pertinente? ¿Alguna cuestión previa de parte de la doctora Oncebay? Doctora Oncebay. De antecedentes penales. Sí, señorita magistrada, sí. Disculpe, como comparto la oficina con mi otra colega, también está en la audiencia, ¿no? No sé si me permite poder desplazarme a otra oficina, por favor, para poder escucharle mejor, señorita magistrada. Unos minutos y voy a ingresar en la audiencia, ¿ya? Bien, bien, gracias. 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 Sí, señorita magistrada, no sé si me escuchan. Señorita juez. Sí, doctora, la escuchamos. Ahora sí. ¿Va a tener alguna cuestión previa con relación a lo informado por la señorita especialista? Sí, señorita magistrada, diciendo pues que hasta donde se ha podido escuchar, ¿no? No habría una notificación válida en este caso respecto al enlace para el sentenciado en este sentido, señorita magistrada. Se deberá de reprogramar pues la presente diligencia, pues de que no haya nulidades posteriores en el presente proceso. En ese sentido, señorita magistrada, pero también advirtiendo, teniendo en cuenta pues que estamos, hay una sentencia que hay con un plazo establecido que solamente es el periodo de prueba de 10 meses y 23 días. La sentencia es el 24 de diciembre de 2023. Por favor, que se tome en cuenta el plazo, el efecto de que no se vence este plazo, ¿no? Y se reprograme para una nueva fecha más próxima. A ver, doctor Morales, diga usted. Sí, concuerdo señorita magistrada con la congovertido por la representante del Ministerio Público, toda vez de que en condición de que mi participación es a título de requerimiento necesario, es evidente de que en lo que referente a la consignación del incorrento ha habido pues un error. De tal manera de que el imputado, si bien no obstante ha sido debidamente notificado por cuestión de consignación errónea del link, estaría afectándose su derecho de defensa, señorita magistrada. Eso es todo. A ver, doctor Morales, doctora Oncebay, les debo hacer notar lo siguiente. En la resolución número 1, el juzgado ha dado el link correcto y con ese mismo link se han encontrado en la sesión siguiente. Esa sesión siguiente no se ha llevado a cabo, mirá, y habiéndose instalado por la web indefinida que se tuvo de los señores defensores públicos, es que se ha reprogramado y claramente se dice en el punto 2 de dicha sesión de audiencia que deberán conectarse al mismo link de audiencia realizado para ese día de la fecha. Entonces, significa que las partes sí han tenido conocimiento del link correcto y que si bien es cierto y en efecto tiene toda la razón el señor abogado de la defensa pública, el link que se indique en el oficio no es el correcto. No, sin embargo, ha sido citado para este acto y asumiendo esa responsabilidad se le va a conceder un breve plazo para que se informe del actuado judicial, toda vez que no encuentro mayor justificación para suspensión de audiencias. Todas las partes procesales han estado válidamente emplazadas y no hay mayor repetición del link. Sí, doctor Tulio, dígame. A ver, en todo caso, señorita magistrada, voy a cambiar mi argumentación, que se verifique, señorita magistrada, si para esta audiencia el sentenciado ha sido notificado con la consignación del link correcto, solamente ese. Si es así, no habría ningún tipo de problema porque ha habido una notificación válida. Y si está consignando en la notificación del sentenciado el link mediante el cual a mí se me ha puesto en conocimiento mediante el oficio, señorita magistrada, obviamente no habría una debida notificación. Solamente en ese sentido. Gracias. Ya, a esa pedida le debo de decir que fue los 40 del expediente, obro una cédula de notificación con el acta de sesión de audiencia que he referido. Y en el acta de sesión de audiencia se indica en el punto 2, audiencia con fecha 20 de julio del año 2023, que las partes deberán conectarse al mismo link de audiencias de la primera sesión, o sea, de la resolución que citó a audiencia. ¿Me deja entender? Doctor Morales. Sí, señorita magistrada. Bien. ¿Alguna observación de parte de los sujetos testales? De mi parte ninguna, doctora. Bien. Bien, doctor. Bien. Antes seguido se va a pasar a emitir la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos y considerando en este acta de sesión de audiencia que la parte invitada no ha concurrido, pues estar válidamente notificada, siendo algún dejo superado el error de la consignación del link. En el oficio acusado a la defensa pública o en la presencia del señor defensor público en este acto de sesión. Por lo que, estando en el oficio de la fecha próxima a vencerse del periodo de prueba, no es posible mayor justificación ni dilaciones innecesarias, más si no es si se ha verificado que la parte indicada ha sido válidamente notificada. Aún, la parte agraviada, habiéndose indicado claramente en el de la sesión de audiencia de este acto 23, 20 de octubre del año 2030, con formación del link que correspondía al mismo link de la sesión inicial, la zona por la cual se resuelva. Declarar infundado el pedido formulado por la representante del Ministerio Público y en consecuencia, prosígase con el desarrollo de la sesión, conforme está ordenado. Siguiente, desígnese como abogado defensor de la parte incultada, sentenciada a Paul Andy Apunal Condori, al letrado Julio Ramiro Morales Paredes. Detrado que cuenta con la facultad de prerrogativas para el patrocinio por esta parte procesal. Siguiente, se mantiene subsistente en este acto, convalídese cualquier vicio procesal con la presencia del señor abogado de la defensa pública. Acto seguido, no habiendo mayores puntos que tratar. Señorita especialista, informe respecto al control de actividades que haya tenido el señor, el pago de la reparación civil y el cumplimiento de la sentencia. Les quitamos previamente a dar inicio a la sesión. Señorita magistrada, reiterando la información, hacía referencia a que el señor no había pagado la reparación civil que se había dictado de forma fraccionada en tres cuotas, en un total de 880, señorita magistrada. Asimismo, una de las reglas de conducta, ya que su pena es suspendida, era comparecer al juzgado a registrar su firma, el cual tampoco ha cumplido el sentenciado, señorita magistrada. Con eso informa su judicatura. Bien. Estando a ello, se da por instalada la sesión de audiencia y se concede el uso de la palabra a la señorita representante del Ministerio Público, a efectos de realizar su requerimiento de revocatoria de la suspensión de la pena y efectuarse de manera efectiva. Tiene el uso de la palabra la doctora Marilón. La escuchamos. Gracias, señorita magistrada. Con las disculpas del caso, la verdad no he podido escuchar bien lo que en un inicio estuvo señalando la gente especialista de audiencia respecto a la notificación del sentenciado, señorita magistrada. En ese sentido, bueno, ya habiéndose superado todos los inconvenientes de la magistrada y estando declarada válidamente esta presente audiencia, el Ministerio Público procede a realizar el presente requerimiento de revocatoria de incumplimiento de sentencia. Siendo, pues, que el proceso de sentencia magistrada se tiene que mediante sentencia de conclusión anticipada, mediante la resolución número 6, de fecha 6 de 2 de febrero del año 2023, se arribó a un acuerdo de conclusión anticipada del proceso, condenándose a la hora sentenciado Paul Andy Apunal Condori, como autor del delito contra la seguridad pública, peligro común en la modalidad de conducción en estado de piedad, en agravio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde, pues, se le impuso una pena privativa de libertad de 10 meses y 23 días, con el carácter de suspendida, por el mismo periodo de prueba, bajo las siguientes reglas de conducta, entre ellas, pues, reparar los daños ocasionados, esto es a la parte agraviada, en cual se estableció en cuotas, pues, el monto de 880 soles, que debería de pagar el sentenciado en tres cuotas, siendo la primera cuota, el 6 de febrero, la suma de 294 soles, la segunda cuota, el 6 de marzo, la suma de 294 soles, tercera cuota, el 6 de abril, la suma de 294 soles. Todo ello, pues, con el aprecibimiento en caso de incumplimiento de una de las reglas de conducta impuesta, se aplica el artículo 59, numeral 3 del Código Penal. Esto es, pues, una pena efectiva, ante el incumplimiento de una de las reglas de conducta, pues, e internamiento en el establecimiento penitenciario de Huancabelica. Sin embargo, señorita, revisado los actuados, pues, se advierte que el investigado solo ha efectuado el pago de una cuota, esto es, con fecha 13 de febrero del 2023, efectuó la primera cuota, la suma de 294 nuevos soles, mediante depósito judicial, el cual lo ha presentado con fecha 14 de febrero del 2023, ante el Poder Judicial, adeudando, pues, las dos últimas cuotas, y sin embargo, pese a los requerimientos efectuados por el juzgado, el imputado no ha cumplido con el pago de las dos últimas cuotas. Es en ese sentido, señorita, magistrada, y teniendo en cuenta que el plazo de periodo de prueba se vence en diciembre de este año, 24 de diciembre del 2023, es en ese sentido, incluso, al diciéndose, pues, lo que ha señalado la señorita especialista de audiencia, que el sentenciado no cumple con justificar sus firmas y ante el juzgado es en ese sentido, señorita, magistrada, que el Ministerio Público solicita se le revoque el periodo de prueba emitida mediante la sentencia número 6 y, pues, ser internado en el establecimiento penitenciario de Huancabel Vica. Así concluyo, señorita, magistrada. Gracias. Se confiere traslado al doctor Morales. Señorita, magistrada, respecto a la petición formulada por el presidente del Ministerio Público, hay que tener en cuenta de que para efectos de poder aplicar las sanciones punitivas que correspondan a los sujetos sentenciados en este caso, es de observancia obligatoria el principio de racionalidad y proporcionalidad. Ya lo manifestó la representante del Ministerio Público de que este señor canceló la primera cuota de doscientos noventa y cuatro solos. En tal sentido, señorita, magistrada, y teniendo en cuenta mi participación en condición de defensa necesaria, yo solicitaría, en mérito al artículo cincuenta y nueve, inciso uno, señorita, magistrada, que se le amoneste severamente a este señor, se le dé un plazo perenturio breve de acuerdo a lo dispuesto por su judicatura a fin de que cumpla con las partes incumplidas en la sentencia de conclusión anticipada, señorita magistrada, antes de poder agotar al pedido de la representante del Ministerio Público referido a la aplicación del inciso tres del artículo cincuenta y nueve del sustantivo penal. Eso es todo, señorita magistrada. Previamente ha conferido el traslado a la señorita representante del Ministerio Público que ha señalado que había cumplido con pagar la primera cuota este de doscientos noventa y cuatro soles del imputado, faltando la cancelación de la segunda y tercera deuda. Señorita fiscal, ¿cuánto asciende la segunda y tercera deuda que viene adeudando el imputado? La segunda y tercera cuota. ¿Para qué monto asciende? Asimismo, la especialista de audiencias ha señalado en su razón que no habría cumplido con pagar de manera total la suma de ochocientos ochenta soles en mitad pronunciamientos y al respecto, si existe algún otro depósito judicial que vía sistema integrado judicial aparezca en el actuado. No se logra evidenciar. ¿Hay algún escrito que nos pueda hacer presente? Tiene el uso de la palabra el doctora Oncebal. Gracias, licenciada magistrada. Sí, sumando los montos de las dos cuotas es la suma de quinientos ochenta y seis soles en mitad magistrada que estaría adeudando el sentenciado. Cinientos ochenta y seis soles. Ya, pero si son quinientos ochenta y seis, señorita especialista, usted no se ha referido a ochocientos ochenta soles. A ver, precise usted lo pertinente que a qué monto se refiere o es que hay algún pago. Señorita magistrada, revisada la sentencia, hay un monto de la reparación civil de ochocientos ochenta soles. Eso es lo que hace mencionar la sentencia, señorita magistrada. El cual se había definido en pagar en tres cuotas. Usted ha hecho referencia a qué está debiendo la pregunta que le he hecho que se le hace es si hay algún depósito judicial para el cual o no, porque la representante del Ministerio Público está señalando que ha pagado una cuota de doscientos noventa y cuatro soles. Sí, ¿Cuál es el depósito judicial, señorita fiscal, con el cual usted indica que ha pagado la suma de doscientos noventa y cuatro soles? No advierto en este cuadro. Sí, señorita magistrada, hay un depósito judicial número cero ochenta y nueve cuarenta y tres noventa y siete cero S1B con fecha de que fecha trece de febrero de mil trece de febrero de mil veintitrés. Marce. Así que usted especialista. Señorita magistrada, revisado en el sistema integrado judicial los cuadernos pertinentes a este expediente en el cuaderno de debate existe un depósito del monto que hace referencia al Ministerio Público de doscientos noventa y cuatro por lo cual no ha sido advertida en el expediente de ejecución por el especialista de causa. En tal sentido no es correcta la información respecto a que estaría deudando los ochocientos ochenta soles sino únicamente quinientos ochenta y seis soles. Eso va a tomar en cuenta. Tiene el uso de la palabra señorita fiscal ante lo advertido por el señor abogado de la defensa pública. En la sentencia se arribaron a los presentes acuerdos, ¿no? Y se ha plasmado donde señala que ante el incumplimiento del pago de la reparación civil pues se aplicaría el inciso 3 del artículo cincuenta y nueve del Código Penal. Señorita magistrada se advierte pues de que el primer pago que ha efectuado el sentenciado ha sido con fecha trece de febrero de dos mil veintitrés. A la fecha ya estamos pues cinco de octubre señorita magistrada próximos a vencer el periodo de prueba y no se advierte la voluntad pues del sentenciado en querer cumplir con el pago de la reparación civil conforme él se había comprometido el sentenciado magistrado. En ese sentido que el Ministerio Público consencione su postura y solicita porque sea efectivo el apercibimiento conforme se ha señalado dentro de las reglas de conducta emitida en la sentencia el sentenciado magistrado. Gracias. ¿Tengo una intervención? Acto seguido se da por cerrado el debate y se va a emitir la siguiente resolución. Gracias. 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 Autos vistos de oídos en la presente sesión de audiencia pública el referimiento de la señorita representante del Ministerio Público en cuanto al revocatorio de incumplimiento de sentencia y considerando primero de la suspensión de la ejecución de la pena el inciso 2 del artículo 488 del código procesal penal establece que el condenado y las demás partes legitimadas están facultadas a plantear ante el juez de la investigación preparatoria los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan respecto a la ejecución de la sanción penal de la reparación civil y las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia. Asimismo el inciso 2 del artículo 489 del mismo cuerpo legal señal el juez de la investigación preparatoria está facultado para resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las sanciones establecidas y que en armonía con el artículo 59 del código penal donde señala si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito el juez podrá según los casos uno amonestar al infractor dos prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado en ningún caso la prórroga acumulada excederá de los tres años o tercero revocar la suspensión de la pena segundo el caso concreto en la presente sesión de audiencia conforme ha realizado la representante del ministerio público en el tiempo se derrotando con las reglas ose Fifth de laincón en el tiempo dale like o de de Say Se tiene que el hoy sentenciado a Paul Andy Apunal Condori mediante resolución número 2, 6 de fecha 2 de febrero del año 2023, sentencia conformada, emitida por el segundo juzgado penal unipersonal en plagrancia, comisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, sede central de esta Corte Superior de Justicia de Encavelica, condenó a Paul Andy Apunal Condori como autor del delito contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, en su forma de conducción en estado de ebriedad, en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones representado por la Procuraduría Pública respectiva. Indícito penal previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Como tal, se le impuso al condenado 10 meses y 23 días de pena privativa de libertad suspendida, la misma que se inicia el 2 de febrero del año 2023 y vencerá el 24 de diciembre del año 2023, por el periodo de prueba, por el mismo plazo de la pena, que se inicia el día de la fecha y vencerá el 24 de diciembre del año 2023, sujeto a cumplimiento de reglas de conducta. A. La prohibición entre cuantos lugares de dudosa reputación. B. La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juzgado. C. Comparecer mensualmente a la oficina de registros distritales condena a efectos de realizarse control biométrico. D. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con el pago fraccionado de la reparación civil en las cuotas y oportunidades acordadas bajo procedimiento en caso incumpla cualquiera de las reglas de conducta impuesta y a reducirse la condicionalidad de la pena y disponerse de su cumplimiento en forma efectiva. Con el establecimiento penal que designe el INPE conforme al inciso 3 del artículo 59 del Código Penal. Asimismo, se le impuso al sentenciado Paul Andy a tener con doble la pena de inhabilitación de 10 meses y 23 días iniciado el día de la fecha y vencerá el 24 de diciembre del año 2023 después de la sustancia de la licencia de conducir de cualquier tipo de vehículo de conformidad al artículo 36, inciso 7 del Código Penal con cuyo fin se dispuso al servicio de la autoridad competente. Por otro lado, se aprobó el monto de la reparación civil en la suma de 800 soles, 880 soles que deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada conforme al siguiente término de pago. Primera cuota, 294 soles, 6 de febrero del año 2023. Segunda cuota, 293 soles, 6 de marzo del año 2023. Finalmente, tercera cuota, 293 soles, a cancelarse con la fecha límite el 6 de abril del año 2023. Bajo personamiento en caso de incumplimiento de pago de las cuotas captadas, se proceda conforme a lo señalado en el punto de del fundamento tercero de la parte resolutiva de la sustancia. Esto es revocarse la condicionalidad de la pena y disponerse de su cumplimiento en forma efectiva. Gracias. Sentencia que se declaró consentida con fecha 22 del marzo del año 2023. Ordenándose su cumplimiento. Por lo que habiendo sido remitida ante esta judicatura en 18 de abril del año 2023, se procedió con los requerimientos a la parte imputada, sentenciada, habiendo sido válidamente notificado en su remitido real, señalado en autos. No habiendo mayor intervención de ese pacto procesal, y requerir a la representante de inicio de público con fecha 4 de mayo del año en curso, la revocatoria de por incumplimiento de esa imputada. Al respecto, por resolución número 2 de fecha 5 de junio del año 2023, se citó a la audiencia que indica respectiva sin perficio del requerir, nuevamente el asistenciado, cumpla con el pago de la reparación civil ascendente a la suma de 586 soles a favor de la parte agraviada, viviendo por todo el dicho pago al número de expediente, presentando el certificado en el pósito judicial correspondiente, incluso hasta antes de la sesión de audiencia. Por otro lado, se le requirió, cumpla con las demás reglas de conducta. De lo cual también ha sido válidamente notificada esta parte procesal. Y así también con el acta de decisión de audiencia de fecha 20 de julio del año 2023, la cual cita a audiencia. Siguiente. Debe que la elección cuenta que conforme establece el artículo cuarto del texto unico ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sentencias judiciales tienen que cumplirse en sus propios términos, sin restringir sus alcances ni recortar sus efectos. No habiéndose cumplido hasta la fecha de manera evidente, tantas con las demás reglas de conducta, y de sí misma únicamente, la primera a haber cumplido solamente con abonar la primera cuota fraccionada de la reparación civil, incluso encontrándose los plazos vencidos por su cancelación, se advierte que el hoy imputado viene haciendo caso, el sentenciado viene haciendo caso omiso al mandato judicial. Ese, a veces se le ha dado con esto, y tiene sentencia conformada. Por otro lado, también es de hacerse notar que esta parte procesal no tiene ni la menor intención de cumplir con el mandato judicial. Sin embargo, en este punto, si bien es cierto, la representante de ministros públicos solicita, se proceda con la revocatoria de pena, debemos entender que el periodo de prueba está próximo a vencerse, por lo que se le referirá a la parte imputada, cumpla con el pago de la reparación civil en un término muy breve y razonable, con los mismos apercibimientos que establece el artículo 59, que por esta vez, a fin de que renueve o inicie el control de sus actividades conforme está ordenada en la sentencia, debe de hacerse efectivo lo que señala el artículo 59, inciso 1 del Código Penal, puesto que esta es una medida menos gravosa, y desconociéndose si hubiera alguna circunstancia, el no que diría, el imputado, que pudiera haberle impedido, que pudiera haberle impedido dar cumplimiento a las sentencias, por lo que estando a los señalados, en los momentos procedentes, la juez y el primer juzgado de investigación preparatoria de Huancabelica, considerando que resulta ser atendible, el pedido formulado por el señor abogado de la defensa pública, por esta vez, adoptará las medidas pertinentes para el cumplimiento de la sentencia, y requerirá al Ministerio Público, se permita pronunciamiento a fin de que este periodo de prueba dispuesto al sentenciado, no caiga y no abandone, por lo que se resuelve. Primero, declarar infundado por ahora, el pedido formulado por el representante del Ministerio Público de la revocación de pena, impuesta al sentenciado, pena suspendida, impuesta al suspensiado, y convertida en efectiva, en la presente causa penal, como autor del delito contra la seguridad pública peligro común, es una forma de conducción en estado de viedad en el grado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siguiente, amonestar al sentenciado, Aúl Andi Apunal Condori, por no cumplir de manera oportuna, con las reglas de conducta impuestas, asimismo con el pago, de la reparación civil, ordenada en la sentencia, de fecha, sentencia conformada, de fecha 2 de febrero del año 18, resolución número 6, en consecuencia, ordena el pago de la reparación civil pendiente en dos cuotas. de 293 soles, a efectuar de la siguiente forma, la primera, el último día, hábil del presente mes, segunda cuota, por 293 soles, el décimo día, del mes del, noviembre del año, en curso, momento, martes 10 de noviembre, bajo percibimiento, demitirse pronunciamiento, conforme a su estado, con los mismos apremios, que señala el artículo 59, inciso 3, del código procesal penal. Siguiente, proceda el sentenciado, dentro del término de, 48 horas de notificado, con apersonarse. por secretaría, a efecto de ser instruido, respecto al cumplimiento, de su registro en la oficina, del registro distrital, de condenas, para realizar, control biométrico, bajo el mismo percibimiento anterior. Siguiente, requerir a la señorita representante, del ministerio público, misa pronunciamiento, dentro del término, que otorga la ley, o dentro del término, corrigiendo, dentro del término, de razonable, respecto al, a la fecha otorgada, esto es, al día siguiente, hábil, del último día, del presente mes, a fin de que solicite, lo pertinente, en caso no incumpla, el imputado, el sentenciado, con el pago, de la primera cuota, y yo, de la segunda cuota, debiendo dar cuenta, la especialista de, pausa. Siguiente, ordeno la notificación, de la parte sentenciada, en su domicilio real, señalada en autos, así como, de su abogado, defensor particular, sin perjuicio de ello, también, notifíquese, a través del abogado, de la defensa pública, siguiente, deberá dar cuenta, la especialista de causa, en las plazos, ante el vencimiento, de los plazos, antes señalados, siguiente, debe hacerse notar, que ante, no, ante la omisión, de pago, de una o dos cuotas, debe emitir, pronunciamiento, la representante, del ministerio público, notifíquese, señorita fiscal, doctor Morales, conforme, señorita magistrada, conforme, señorita magistrada, solamente, para solicitar, señorita magistrada, que, la presente, acta, se notifique, pues, al, al imputado, al sentenciado, en su domicilio, real, a efectos de que, válidamente notificado, solamente eso, bien, sí, se ha señalado, que se ha notificado, el imputado, también, en su domicilio, al, estando, a lo señalado, precedentemente, siendo las 17 horas, con, 23 minutos, se da por culminada, la sesión, y por cerrada, la grabación de audio, que tengan ustedes, buenas tardes, permiso, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Gracias.